Estamos en un momento de suma expectativa fundamentalmente, el negocio está, te diría que si bien se gana un poco de plata, está muy, muy justito, la suba de costos fue importante en fin del año pasado, en principio de este año, y el precio todavía no acompañó en realidad la suba de costos, si bien las otras carnes están aumentando, tanto el novillo como el pollo, en el caso del cerdo, no acompañó, digamos, la suba de otras carnes. Entonces, insisto, estamos en una etapa de expectativa, generalmente en esta época del año el precio del cerdo está quieto, es decir, tiende a subir a fines de agosto, principio de septiembre, estamos muy esperanzados de que eso pase, y que el resultado, por lo menos, el productivo es muy bueno en las granjas, que el económico acompaña al productivo. ¿No está habiendo una convalidación del consumidor, o es un momento de espera nada más? Históricamente el precio se cae un poquito, se mantiene quieto en invierno, es decir, todo lo que se produce se vende, entonces evidentemente el consumidor está avalando el consumo de carne de cerdo, no se está exportando prácticamente, por una cuestión de mercados internacionales y de costos, entonces imaginamos que, bueno, va a pasar lo que el año pasado, cuando, digamos, finales del invierno, va a haber una atracción fuerte del precio, asumiendo, digamos, que los frigoríficos empiecen a comprar para la temporada de verano, ¿no? Especulamos con que eso pase. Decía recién que en las granjas sí productivamente se está muy bien, ¿vamos hacia un año otra vez con crecimiento en el volumen producido final? Yo lo que decía es que si las granjas de por sí son cada vez más eficientes, estos aumentos de costos hacen que seas más eficiente, o que estés más en el detalle, digamos, del costo, ¿no? Entonces eso indudablemente impacta sobre la productividad y sobre la eficiencia de la granja. No sé si va a haber crecimiento, en todas estas pequeñas crisis desaparecen algunos productores, o la suba de costos hace que algunos productores piensen si siguen o no. Lo que sí está habiendo de granjas medianas grandes, empieza a haber crecimientos, empieza a haber proyectos de inversión.